¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a organizar la batería para la Burma, que si no sales coja la mano. ¿Cómo sale? Esto lleva un proceso un poquito... No te enrolles, que es el principio. Porque yo la veo. Que lo vamos a contar con música. A echar la fórmula química para la batería. Consiste en meter esto en el otro. Como todo en esta vida. Meter esto de aquí, que nadie lo tema porque se pincha sol. Eso es, bien. Vamos a proceder a la metidura. Estamos procediendo a la metidura. Clávala ahí. Clávala ahí. ¿Cómo era? Capitán, capitán. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era esto? Esto se supone que tenía que... Hemos procedido a meter una cosa dentro de otra. Ahora, como esto por su propio peso no cae, tenemos que hacerle un invento. Que se hace un agujero para que el primer empuje y vaya cayendo. El primer empuje y vaya cayendo. Muy bien. Entonces, con esto no hace un agujero. Agujer. Todo esto, habéis visto la seguridad ante todo. Mi padre no lleva guantes. Bueno, porque soy un... Un bicho raro. Y entonces, el tiempo es... Pues el tiempo es, cuando terminemos de esto, un tiempo de dos horas. Dos horas. Vamos a proceder a ver qué hora es. ¿Ahora es la hora? Hora exacta 19.50. Eso quiere decir que a las 21.50 se termina el proceso. Ahora la batería lista para montar en la moto y arrancar automáticamente. Pues ya está. Pues listo. Pues con motorado fácil, como siempre. Ale, hasta luego. Estamos echando un vistazo a la obra. Siempre es bueno a la obra. A ver la alquimia cómo va. Es posible que esto funcione y salga al 100%. Es posible, ¿no? Dentro de una hora está todo... Llevamos una hora, básicamente. Para activar y salir volando. Es el momento. En Motonabo City. Motonabo City. Motonabo de Appenture. Herramientas. Aleluya. Estamos preparando ya casi el nacimiento, ¿no? Esto es un poco el... A ver, enséñame un momento el carro que tenemos aquí. Este es el carro que tenemos. La cerveza no puede faltar. La mesa transportadora de las herramientas. Para la operación que vamos a realizar en este diámetro. Ah, lío entonces. Vamos a... Entonces, empezamos... Sí. En la parte derecha de la moto... Primero es una Burman 125, las baterías son minúsculas. El precio ronda los 38-40 euros. Una batería nueva. Quien nos diga 90 es un exceso. Entonces, vamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero hay que descubrir... Entonces, en la parte derecha donde se apoyan los pies... Tiene una goma... Que hay que quitar... Porque tiene unos polletes ahí... A presión. Que se desenganchan. Hay que descubrir... Entonces ya queda descubierto... Una placa de plástico... Que hay que quitar unos tornillos... Con un destornillador estrella. En este caso tiene nada más que un tornillo. El tornillo... No tienes cargos. Se quita el tornillo. Se quita el tornillo. ¿Cuántos lleva? Uno. Uno nada más. Y ahora ya... Una vez quitar el tornillo... ¿Cuántos tiene? Metemos una hoja de navaja y levantamos la chapa de plástico. Que tiene sus correspondientes ganchos de plástico. Estamos viendo que hay que meter ahí y ya sale. Y ya sale toda. ¿Y ahí está la batería? Yo quedo descubierta la batería. A la parte derecha tenemos el borde negativo y a la parte izquierda el positivo. Entonces... Lo que vamos a intentar es quitar el borde negativo con un destornillador de estrella. Se desenrosca. Se quita el terminal. Y pasamos al borde positivo que tiene su caperuz aquí para que... Esta oscilación... Una caperuz. Hacemos lo mismo con un destornillador de estrella. Se ve poco. Ahí va. Ahí va. Este... Este hay que utilizar una llave de tubo porque se está más apretando. Una llave de tubo. Una llave de tubo como esta. A ver, como esta. Como esta. Como esta. Esto es una llave de tubo. ¿El número qué? Número 15. Número 15. Número 15. Y es justito la que nos hace falta para ganchar aquí. Entonces, con esto, aflojamos el tornillo. Y ya estamos actuando para formación. Entonces ya quedan... Ya están los dos terminales separados de la batería. Queda la batería suelta. Entonces ya no queda más que entre los dedos con... la habilidad que cada uno pueda tener en sus manos. ¡Oh! Tiene una cinta, ¿no? Por lo que veo, hay una cinta. A ver, la vemos. Es una abrazadera. Tiene una abrazadera que hay que tratar de sacarla de su anclaje. Que no es fácil. No es fácil. Pero no se puede. Pero no es imposible. 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 Esto es un poco más normal. Se nos ha ido el enfoque. Entonces ahora, con lo medido, con lo que se puede con un poquito de habilidad, se extrae de su anclaje. Y ahora ya, baterías. ¿Qué hay que hacer con las baterías? No se pueden tirar a la basura, esto que quede claro. ¿Dónde hay que dejarlo? Pues no lo sabemos, mañana vamos a ir a Punto Lumpio y vamos a preguntar. Así a priori se va a quedar aquí. La llevaremos a un taller. ¿Aquí dónde? Este juego de herramientas que tenemos aquí. Aquí en el taller. Porque este es el taller motoravos. Taller motoravos. De todo el contorno, de todo el condado, de Toledo y Madrid. Muy bien. Y entonces ya tenemos la moto sin batería. Ahora mismo esta moto está muerta, muerte con una alfombrilla quitada. Bueno, pues listo, ¿no? Pues ahora hasta la segunda fase que vamos a tardar como unos 15 minutos. Y ya empezaremos con un poco la cerveza para reanimarnos y terminar la fase final que va a ser la definitiva para aclarar que viene con el idioma. Bueno, continuamos un rato. Gracias. Bueno, pues ya han pasado las dos horas de rigor. Aquí está el motonabo padre revisando que todo es correcto. Y vamos a disponernos a hacer lo que debemos hacer. Hay que quitar eso de ahí y poner precintos. Cuenta, cuenta. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Procedemos a quitar los envases de la química. Esto, cuidadito. De la batería para que no caiga en las manos nada porque esto se puede quemar las manos. Eso, eso, eso. Lo quitamos. Ya está. Lo dejamos en lugar seguro. Y ahora bien. Y ahora procederemos a poner una tapita en sus correspondientes agujeros. Esta es la presión. Hay mucho que ir a esta mano. Es que va a presión. Y ya queda esto. Pues como si fuera... Muchos dirán, ¿para qué queríamos el martillo en motonabo en las fotos? Pues este es el momento. El martillo. Acaban de llamar. Tenemos que decir que hemos pedido comida china y están llamando a la puerta. Todo apuntalado. Me está dando un poco a mí que da presión. Podríamos con todo el vídeo. Lo damos un poquito cuando mando del martillo. Cuestión de encajarlos y apretar a la puerta. Para que ajuste bien. Básicamente vemos todo el vídeo. Y... Ya podemos hacer lo... Eso es. Batería cargada. Dispuesta para montar dentro de la moto. Como un diente sitio que es la Burman 125. Efectivamente. Al lío. No me imagino. Aunque todas me hacen una buena. Pero aquí estamos. Y esto es un poco el proceso de antes. Pero al revés. Se coloca la ESA. Se preparan los tornillos de los hornes. Porque estos son los que nos queda aquí. Hay que meter. Hay que meter... Hay que meter... Hay que meter... y donde va el borde negativo, primero la cinta, que no es nada fácil de ampliar que lo vuelva con un poquito de habilidad se puede hacer, no es nada fácil vamos a poner los terminales, primeramente se pone el positivo, que fue el último que quitamos cuando el desmontaje esto es importante, a la hora de quitarla se quita el positivo y después el negativo primero en el desmontaje se quita el negativo, primero se quita el negativo y después el positivo y ahora se hace al revés ¿verdad? y ahora es al revés siguiendo los mismos pasos, pero seguro hemos terminado ¿y entonces cuál es el que estamos llevando a la posición? ahora estamos teniendo el positivo apretamos un poquito con el cable de tubo, porque anteriormente lo habíamos utilizado para quitarla ponemos la caperuza para la oxidación ¿qué sale? ¿qué sales? ¿qué es lo que está? vamos ahora jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja ya esta puesto este ruido es que la moto esta chiqueando ya acaba de utilizar A probar si hay luz, para eso lo que hace falta es que exista una llave. Aquí están las llaves del reino, vamos a probar antes de poner ninguna tapa, que la batería ha cargado, que es suficiente, se hace el contacto, esperamos al check-in, a ver un momento, bien, y entonces, pues vamos a probar otra vez y arreglar. Efectivamente, un aplauso, por favor, un aplauso, ha arreglado ahí, estupendo, ya tenemos batería, taller Motonavos, primera obra, ahí la tenemos, con su luz, ahora solo quedaría ya quitar con esta tapita, que es una cuestión de estética, procedemos a poner la tapadera, que quitamos anteriormente, que esto ya, la moto está regulando, hay que tener mucho cuidado, porque tiene una presilla en el plástico, y en la vista que la sobribe demasiado, puede encascar y te quedas con la miel en la boca. Muy bien, todo listado, simplemente tenemos la tapa, la moto está lista para la primera ruta de Motonavos, de esta filoera, ya está colocada la tapa, colocada la tapa, vamos a poner el tornillo, vamos a poner el tornillo, vamos a poner el tornillo, solamente tiene un tornillo centrado, solamente tiene un tornillo centrado, bien, entonces esto ya está colocado, y por último nos queda poner la famosa goma donde descansa el pie, el superdependiente presilla que tiene aquí, que esto va todo a presión, que esto no es más que andar encontrando estos agujos de aquí, y meter, y apretar, apretar que es de lo que se trata, que efectivamente, volvemos a ver siempre, aquí todo se trata de apretar y meter todo lo que uno pueda, y entonces ahora, esto ya encaja, ya estaría remoto, lista, para salir mañana por la mañana a hacer una pequeña ruta, ya comen un desayunito por ahí, bueno, pues ya estaría, que sepáis que en este vídeo hay público, tenemos gente por aquí escondiéndose, vamos a ir a buscar, todo bien conocido, el motonabo de corre sigue hablando, ahora vuelve uno, esto es un bizcocho, se te ha finalizado el montaje de la... pero por qué con un bizcocho, porque hasta mañana, eso es, como, como, a ver, hasta mañana a las 8 que salimos de ruta, hasta mañana, que empiezan los motonavos a salir de ruta, los motonavos classic, cuidado, y listo, ¿no? Hemos tenido un pequeño estropicio por la batería, pero ya está todo susionado. Pues listo, chicos, buenas noches, y hasta otra. Y buena suerte, hasta otra. Me voy con la mesa de trabajo a su posición habitual. Adiós. ¡Gracias!